Hola a todos, ¿qué tal? Este pasado viernes se han estrenado muchas películas que yo quería ver Tenéis ya comentadas dos la de Gerard Butler y también la de Luis Tosar que yo os la recomiendo Quería ver Dora y la ciudad perdida Dora la exploradora ¿Cómo meterle mano a esta película? Vamos a ser sinceros, es una película para los niños es una película no sé si para toda la familia porque yo como adulto lo he pasado bastante mal lo he pasado bastante mal además que la he visto a unas horas en las que uno se queda seco y la película, hostia yo me pensaba que esto iba a ser como Lara Croft Tom Rider Indiana Jones con Dora y esa ciudad ese tesoro los típicos puzles una ambientación en la jungla el monito este botas yo no he visto la serie de Dora la exploradora me parece graciosa con su mochila con su monito los dibujos son graciosos pero no estoy muy puesto así que no os puedo decir si se respeta o no lo he visto en la serie una serie que es que para los niños si veis el póster pues es una representación de lo que os vais a encontrar quien piense que va a ser Tom Rider que va a ser Indiana Jones pues nada 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 parecido a lo visto en aquellas películas pero yo creo que es una película honesta es una película pues que nos trae a ese personaje de la serie diferentes aventuras personajes creados con efectos visuales como el zorrito el monito luego un reparto de secundarios algunos son conocidos pero en papeles muy secundarios como Michael Peña Eva Longoria tenéis así a nivel de voces en su versión original contamos con Benicio del Toro y con Danny Trejo y así a nivel de actores conocidos también tenemos al Temuera Morrison que le hemos visto como Jango Fett en el episodio 2 de Star Wars el ataque a los clones y también le hemos visto hace poco como el padre de Aquaman en la película James Wan bueno es una película de 102 minutos y a mi se me ha hecho eterna eterna pero me parece que no quiero ser cruel con la película porque la podría machacar es una película que técnicamente a nivel de dirección a nivel de montaje tiene muchas gilipolleces además a nivel de de guión hay una secuencia coño que la muchacha se cae por una especie de barranco para matarse para matarse y ve un tesoro ahí ve un tesoro se cae por un barranco esto es un poco spoiler pero bueno es al principio la recogen sus padres y ni tesoro ni hostias ya se han olvidado el tesoro y la muchacha es que no tiene ni un rasguño vale esto está sacado de la serie esta chica pues es muy dura me gusta Isabella Moner la hemos visto en la película esta de transformers en una de ellas donde estuvo muy bien también la hemos visto en sicario con venicio del toro aquí repite con venicio del toro porque pone su voz a uno de los personajes creo que es al zorro me parece que es al zorro y ella creo que es una buena actriz es una buena actriz le mete le mete ganas le mete los gestos las expresiones lo maja que es lo infantil que es pero a la vez es dura es como Indiana Jones lleva toda la vida en la selva la película tiene unos momentos que están bien me recuerda un poco a Cocodrilo Dundee aquella película en la que tenemos a ese hombre que lleva toda la vida allí con sus costumbres y llega a la gran ciudad a Nueva York y en esta película pues viaja a Los Ángeles para ver a su primo bueno es que los padres como están cansados de ella o están hartos de que ande por la jungla y no se relacione con nadie pues la mandan a la gran ciudad pero eso no es que dure demasiado pero la interacción de ella allí con el resto de muchachos pues está curioso digo no nos van a llevar a la jungla pero rápidamente iremos a la jungla a los pocos minutos es una excusa para meter en la aventura a un grupo de personajes que la verdad nos importan poco porque el atajo de secundarios que arrastra ella o que lleva consigo Dora me parecen muchos de ellos insoportables tenemos a uno que es muy tontito tenemos al primo que se avergüenza de ella que en un momento dado lleva una camisa del FC Barcelona y digo yo que publicidad del FC Barcelona luego tenemos a una chica la empollona que bueno pues tiene su arco de transformación de ser una empollona cabrona que parece que va a hacer que va a tratar mal a la protagonista el típico bullying pues termina siendo ahí pues positivo su personaje y luego tenemos a un hombre mayor como un alivio cómico como el personaje de Jack Black en Jumanji esta película igual pues sigue la corriente de Jumanji pero Jumanji es mejor película que esta tiene mejores secuencias de acción esta película ha costado pues 50 millones de dólares creo que a nivel de taquilla no está siendo un éxito no sé si pues anda por los 70 una cosa así o sea que pudiera haber obtenido mayor rendimiento teniendo en cuenta que es una serie que muchos han visto que es un producto para el verano es un producto entretenido para los pequeños con su monito con ella que está graciosa o sea yo veo aquí ahora yo veo a Isabela Moner está un poquito ya más crecidita ¿no? tiene ya sus sus atributos pero bueno con el flequillo con las ganas que le pone me convence como Dora la exploradora pero luego todo lo demás es que me importa un coñazo me importa un pimiento ¿no? los puzles hay varios puzles eso está bien porque en algunas películas de aventuras tipo Indiana Jones tipo La Momia o Tom Rider luego no hay demasiados puzles en esta película hay puzles pero parece que están metidos en un estudio en un estudio de grabación no sé si han ido a la selva posiblemente pero poco y el look que tiene es un poco Nickelodeon o como High School Musical incluso al final tenemos un número musical un poco televisivo todo sin muchos medios se han gastado todo el dinero yo creo que los 50 millones se los han gastado en Isabella Moner bueno no sé si habrá costado mucho ficharla pero los efectos visuales ver al monito que el monito bueno canta canta bastante se nota que no es un mono real es un mono pero es intencionado es intencionado no es que quieran traer un mono de verdad pero quieren traer un mono que se parezca al de la serie y como el zorro ahí no vemos un zorro ahí vemos un personaje como aquel conejo quien engañó a Roger Rabbit luego tenemos algunos momentos en los que contamos con animación como si si viésemos la serie en algún pequeño segmento del fame y guiños guiños a la serie guiños intencionados a pesar que yo no he visto la serie pero bueno yo creo que para analizar una película hombre depende si eres muy fan a lo mejor te gusta un poco más pero como película yo creo que cumple su cometido para los más pequeños no nos meten aquí mensajes aburridos no nos meten no nos meten estas cosas que sí que están metiendo los de Disney en películas o en las películas de Pixar que están metiendo mensajes para los más pequeños no es una película que invita a la aventura que invita a divertirse a ir para adelante a no sé a estar con tus amigos a pasarlo bien y creo que en ese sentido la película pues es honesta es se deja de gilipolleces y y como como es su día como en las películas de los 80 o de los 90 o lo que está está basada en una serie más moderna para un público o para unos muchachos que han crecido viendo a este personaje en la televisión a mí me parece una película para mí ok para mí pues demasiado infantil a lo mejor yo tenía la esperanza de que fuese algo como Tomb Raider con más acción con un mejor villano hay un giro en la trama vale hay un giro en la trama al final pero un producto muy descafeinado en el que lo único que destaco es a Isabela Moner su caracterización su interpretación y y ya está tenemos a Eva Longoria que me hace mucha gracia porque Eva Longoria y el personaje de Michael Peña que el Michael Peña tiene un momento en el que hace como imita con su voz el sonido rave ¿no? o de o de la música catecno y es que te echas las manos en la cabeza la película tiene un par de momentos o bastantes momentos en los que uno se avergüenza o directamente caes en los brazos de Morfeo como yo he caído en más de un en más de un momento de suplicio ¿no? o en alguna secuencia que yo ya estaba pidiéndole ahora es la típica película que uno se equivoca al meterse porque dices esto no es para mí si es que esto es para otro público y ese es el tema para un niño para un niño para alguien que vea Dora la Exploradora pues esta película puede ser un 6 un 6 y medio por ahí anda si eres muy fan muy fan muy fan si eres mega fan de Dora la Exploradora pues le meterás un 8 pero yo que no soy fan y yo que que le he encontrado problemas que que los personajes secundarios me importan un pimiento que el villano es flojo ¿no? hemos tenido Tomb Raider que también bueno en aquella película estamos hablando de un videojuego pero se hizo con más ganas con más medios con buenas secuencias de acción y esto está limitado por su público o por la edad de los muchachos que ven esa serie y es lo que hay tú ves el póster y es que no engaña no engaña pero yo como película si tengo que poner una nota como película yo esto no lo apruebo ni harto vino ni harto vino puedes aprobarla por Isabella Moner pero es que veo los secundarios es que tú ves el póster y dices pero donde vas hija mía con tantos personajes Dora la exploradora quiero conocer a Dora no quiero conocer a Dora y los amigos de viaje y de aventuras por el set con bueno por lo menos no hay uso de pantalla de croma ¿no? yo creo que no hay croma y tiene algunas resoluciones visuales interesantes ¿vale? pero es una película floja y yo esta no me la compro en Blu-ray cuando la estaba viendo yo pensaba a ver esta película la debo suspender a probar digo no me gusta no me gusta yo no me la compré en Blu-ray entonces digo no le puedo poner un 5 no le puedo poner un 5 pero también hay que analizar al público al que va dirigida la película y para el público que va dirigida la película pues yo si que la probaría si que la probaría para lo más pequeño yo la probaría si tenéis hijos y queréis una película así sin violencia con aventuras que que no le va a comer la cabeza a vuestros hijos que no que no va a mandar un mensaje pues que no pega ¿no? que no pega con lo que uno va a ver adora sus aventuras me gusta mucho como ella da lecciones la película la película da lecciones como puede salir de un de unas arenas movidizas tema de los animales cosas de la vida por ahí si que me ha parecido que cumple y luego pues también habla al espectador rompe la cuarta pared tiene cosas buenas pero el director este James Bobbin hizo la segunda parte de Alicia en el país de las maravillas y con esta la verdad es que no ha creo que también no sé qué de Ali G pero con esta no ha demostrado ser un gran director tiene un montaje además unas escenas cortas unos cambios de escenas muy abruptos y ya está una película de la que uno sale bueno ya me la he quitado en medio me la tenía que quitarme en medio esta adora la exploradora chau